¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el Sistema Corel. En esta nueva entrega vamos a estar haciendo un pequeño resumen anual, más algo que nos quedó en el tintero de la Citizen.com. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos manos a la obra? Bueno Citizens, estamos de regreso luego de este breve periodo en que por motivos de fuerza mayor debimos ausentarnos de nuestro sistema, hablamos de Corel y no estuvimos trayendo contenido al canal. Si, lo sé, en este breve tiempo han pasado muchas cosas. La venta aniversario, la salida de la nave de Crusader Industries, hablamos del Ares, algún Star Citizen Live y la salida, al menos hasta hoy, en PTU, del tan esperado parche 3.8, el cual se esperaba con brazos abiertos por parte de los Bakers, dado que a mi gusto, y creo que el de muchos de ustedes también, una de las cosas más importantes en él, era saber cómo iba a ser el funcionamiento del server SAI OCS. Sin dudas, el 2019 o 2949, si hablamos en tiempos de olores de Star Citizen, parecía ser el año para este proyecto. Sería el momento de mostrarnos ese arsenal de contenido, con el cual fuesen capaces de llenar un verso que se sentía, y bueno, a mi gusto, se siente vacío. Vayamos o hagamos lo que hagamos dentro de él. Durante el transcurso del año, tuvimos 4 parches, hablamos del 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8. Repasemos un poco cómo fue el año entonces basándonos en el roadmap que desde Cloud Imperium Games se planificó para luego hacer una evaluación general. Comenzaremos hablando del parche 3.5 y aquí lo más importante en dicho parche, o podemos llamarlo destacado, podríamos decir fue la customización del personaje junto a los personajes femeninos que hasta ese momento no formaban parte del verso. La incorporación de Arcor y sus lunas fue un gran punto a favor, dado que era la primera vez que veíamos algo de semejante magnitud y con tanta espectacularidad. Nuevo radar, sistemas de escaneo, los nuevos efectos de degradación de materiales en las naves o las mejoras de VOIP y FOIP fueron cosas positivas aquí, en tanto que vimos nuevas naves como la Hornet Hairsseeker o el rework de la serie 300 y las variantes de la Reliant. Como punto negativo, quedará aquí el sistema de vuelo que tanta queja trajo aparejada por propios y extraños junto con el hover mod que vio la luz del verso en el parche 3.6. Este sistema de vuelo no duraría mucho y moriría ante las quejas de la comunidad, que hoy quizás con un poco de recelo y la mente ya pensando en frío, bueno, lo extrañan y auguran un regreso triunfal del mismo con las mejoras correspondientes para subsanar errores pasados. Otro de los puntos negativos aquí fue el retraso del Habano Defender que vería la luz recién en el parche 3.7, habiendo pasado antes por el parche 3.6. Y hablando del parche 3.6, bueno, podemos destacar la diversificación del exterior de las estaciones espaciales, el nuevo sistema de leyes con diferentes jurisdicciones para aquellos que se acerquen al lado oscuro de la ley, las nuevas tiendas de compra de naves, un punto verdaderamente positivo, hay que decirlo, dado que quien no podía obtener tal o cual nave con dinero real, ahora podría hacerlo por fin dentro del verso, invirtiendo solamente horas de juego. La recolección de objetos en la superficie, aunque bueno, era una versión más que verde lógicamente, como también la nueva vista libre al mejor estilo Arma 3. Además de esto tendríamos la personalización del armamento, mejoras en el sistema de escudos de las naves, el tan esperado reward del vanguard, aunque claro, no resultó ser tan fructífero como muchos creían y recibió varias críticas de la comunidad, sobre todo en su armamento, dada la función que cumple. La estrella aquí sería la nave de Origin, hablamos de la 890 Jump, un monstruo de mil dólares en el cual, bueno, de momento nada puede hacerse, dado que es otra de las naves que no tiene su rol aún activo, pero fue una muestra de lo verdaderamente monstruosa que pueden llegar a ser las naves capitales. Aquí como anécdota podemos comentar que originalmente en este parche se encontraban tareas que habían sido retrasadas en parches anteriores y estas eran la exploración de gases o líquidos que venía de la 3.5 junto con el rol de corredor de información, el escaneo de larga distancia, la carga expandida, la cual por ejemplo se utilizaría en la serie Hull. Bueno, además desde la 3.4 venía la compra de parcelas in-game, el registro de las mismas, misiones referentes a estas parcelas o los bots de reparaciones, las beacons de refuelings o de reparaciones aparecieron también allá por el parche 3.3 y habían sido pospuestas para este 3.6 y aquí no habría excepción, dado que no solo estas dos tareas sino todas las anteriores nombradas y algunas más, tales como el mismísimo server machine que había sido colocado en el parche 3.4 y pasado al 3.6 serían removidas de un plumazo dejando el hype de la comunidad en el fondo de una cueva de Aberdeen. Luego llegaría el parche 3.7, en este se encontraban tareas que venían rezagadas del parche 3.6 tales como el inventario físico, el alquiler de naves, la mismísima Banu Defender, la niebla planetaria, los asteroides procedurales, el glorioso Bartender, entre otras cosas más. Contaba con tareas de importancia que verían la luz del verso como fueron el minado en primera persona, la recolección de frutos, el sistema de proximidad que llegaría en reemplazo del hover mod, además del alquiler de naves que sí vería la luz en este parche, una nueva versión de personalización de armamento y naves como la Defender como comentamos anteriormente o las nuevas Vanguard Harbinger o Sentinel. Luego y aquí cabe destacar que este sería uno de los parches que más tareas han sido pospuestas en los últimos tiempos del proyecto y algunas de éstas serían las siguientes. Una barbaridad sin lugar a dudas y aquí es donde debemos preguntarnos de la veracidad de cada roadmap y las expectativas que depositamos en él. Siempre digo que es preferible un roadmap más escaso en cuanto a contenido pero realista, dado que de esa manera sabemos con qué encontrarnos en lugar de colocar decenas de tareas para luego acabar obteniendo solamente un 10 o un 20%, jugando a veces un poco con ese hype que nos genera ver todo ello lo que lógicamente hace que nos lleve a invertir en el proyecto y luego ese hype se ve transformado en desilusión por ese roadmap poco realista que a veces nos brinda la gente de SIG. Ya luego tendríamos el parche 3.8 que actualmente se encuentra en fase de testeo, más precisamente en PTU. Aquí veremos por primera vez la tecnología planetaria en su versión 4, la cual venía de morada desde el parche 3.7 y tiene grandes cosas dignas de ser destacadas que la transforman en uno de los puntos más fuertes de este parche. Digo en uno de los puntos más fuertes dado que tenemos como estrella del parche al server PSY OCS, el cual luego de probar varias horas puedo decir que es realmente brillante su funcionamiento y varios equipos o sea ordenadores agradecen su presencia. Junto a este veremos un nuevo planeta, nos referimos a Microtech, nuevas variantes de las estaciones espaciales y sobre todo sus interiores ya remodelados, la segunda versión del sistema de criminalidad y largo mole serán algunas de las novedades en este parche, como así también veremos en un 3.8 punto algo a la Kutlass Red. Hablamos de la versión de la Drake Kutlass dirigida al trabajo médico, aunque bueno, será otra de las naves que tendremos volables aún sin su rol activo junto con la Anvil Carrack y la Prowler. En este parche también hubo muchas tareas pospuestas para un futuro y nuevamente nos planteamos el por qué no hacer un roadmap más realista. Algunas de las características que supuestamente verían la luz en el parche 3.8 y fueron pospuestas serían las siguientes. Sin lugar a dudas, al igual que el parche 3.7, este parche 3.8 será recordado por sus grandes retrasos, además de la implementación del Server Site OCS que verdaderamente fue exitoso. Por último, y no me he olvidado, de la Citizen Kong. Bueno, no quería dejarla escapar una vez más y voy a intentar ser lo más breve posible acerca de mi opinión sobre el evento que ya les he quedado debiendo en videos anteriores. Comenzamos este video diciendo que este debía ser el año para el proyecto, donde a los Bakers y a quienes aún no lo son, nos tirarían con munición gruesa mostrándonos que a pesar de no visualizar en el verso ciertas características o mecánicas, bueno, se están trabajando seriamente en ellas y sobre todo me refiero a la segunda, o sea, las mecánicas. Realmente es algo más frío, pienso y puedo decir que esta Citizen Kong fue realmente floja y hasta me animo a decir que si no fuere por el universo dinámico que nos mostraron de la mano de Tony Z, hubiese sido aún peor que la del año 2018. Sin dudas fueron meses de grandes expectativas para luego llegar al día 23 de noviembre pasado y acabar desilusionado al menos desde mi punto de vista. Claro que no todos tienen por qué pensar igual aquí y está muy bien que así sea, pero creo que el contenido mostrado resultó sumamente escaso y escapó de ese hype que poseíamos algunos. Claro que siempre el culpable de todo termina siendo Escuadrón 42, que a esta altura es más odiado que esperado por gran parte de la comunidad, dado que al estar todos los cañones enfocados en él, el verso o el PU queda siempre postergado o a lo sumo, solo en habladurías por parte de los desarrolladores explicando y hablando de cosas que nunca terminan de implementarse y que parecen ser solo ideas sobre un papel borrador. No quisieron mostrarnos ni dejar que se muestre por parte de la comunidad el gameplay del teatro de guerra, este nuevo modo de juego, esa especie de Battlefield que viene a situarse en paralelo con arena commander y star marine y sabemos o al menos en mi caso intuyo que será otro modo de juego que irá directo al fracaso dado que la gente se concentra en mayor porcentaje dentro del PU. Y aquí debemos preguntarnos ¿no podría haber sido esto implementado directamente allí? ¿era necesario un nuevo arena commander y star marine juntos con tantas carencias de contenido que tenemos dentro del verso? Nos hablaron de nuevos conceptos y grande fue mi asombro al escuchar otra nave de combate a la venta y dije ¿otro caza más? ¿es necesario? Y claro luego uno se da cuenta que apuntan a lo seguro y a las pocas mecánicas que tenemos hoy en día como son el combate o la minería y había llegado al turno de largo mole. Claro que no por ser únicas estas mecánicas quiere decir que funcionen bien, sobre todo el combate, pero ese tema es para otro vídeo. ¿Y cómo voy a olvidarme de la Carrack, Citizens? Claro que no me olvide, recuerdo la Carrack tiempo atrás y aunque el rol de exploración no sea mi rol favorito, he de admitir que era una nave digna de admirar por todo lo que implicaba ella dentro del verso y su imponente presencia. Claro que de allí a lo que vimos en la CitizenCon me pareció una falta de respeto a aquellos poseedores de la nave de Anvil, algo inacabada, falta de texturas y aunque parezca insistente en lo mismo, sin su rol activo dentro del verso. Todo esto sumado a la representación del punto de salto hacia Pyro, teniendo en cuenta el tiempo que tuvieron para trabajar en él, sabiendo que sería la estrella del evento. Bueno, es un combo casi tragicómico y creo que la expectativa de saltar a otro sistema fue lo que nos alentó, o al menos en mi caso, lo intenté hacer. Esperaba sin dudas, como seguramente muchos de ustedes, poder visualizar Pyro de manera real, no solo en una escena cinematográfica y a miles de kilómetros del primer planeta o de la estación en ruinas, esperaba muchísimo más sin lugar a dudas. Ahora, en base a esto me pregunto, ¿Realmente hace falta un evento como la CitizenCon? ¿Hace falta malgastar tanto tiempo en recursos humanos, logística, desarrollo especial para el evento y sobre todo tiempo? ¿Hace falta generar falsas expectativas en la gente jugando al secreto de estado mayor para luego chocarnos con una realidad que nos haría poner los pies en el suelo nuevamente? Y en el medio de todo esto, nuevas ventas como la Pisis o la Ares, sumado a la venta aniversario, bueno, verdaderamente un monstruo generador de dinero que no termina de trasladar a la realidad las expectativas que nos hacen depositar confianza, pero sobre todo dinero en el proyecto. Ni fanboy, ni hater. Hay que medir las cosas con la vara que corresponde. Hay grandes cosas que elogiar y muchas otras para criticar y desde ambos lados el diálogo debe prevalecer siempre como la manera más sana de intercambiar ideas, como una charla entre amigos. Es productivo, valorable y hasta generador de opinión. El año se nos acaba y Star Citizen creo que personalmente no cumplió las expectativas que tenía depositadas en él para el corriente año. ¿Esto quiere decir que todo está mal? Claro que no. Quizás quiera decir que lo mejor esté aún por venir. Y nombrando por última vez la palabra clave de este vídeo, me refiero a expectativas. Bueno, nos debe servir como experiencia en no ponerlas tan altas, como a veces nos dejamos llevar por ese hype que nos genera este maravilloso proyecto, aún con sus defectos y virtudes. Y sobre todo es importante, sin importar en el lugar de opinión que te encuentres, que siempre es sano escuchar, contribuir y valorar las diferentes opiniones, aún cuando puedas o no estar de acuerdo. Por lo que, bueno, citizens, espero que me dejen sus comentarios aquí debajo del vídeo, que como siempre saben, son muy muy importantes. Disculparnos nuevamente por este tiempo que hemos tenido que estar desconectados. Y bueno, como siempre les digo, si el vídeo les gustó, pueden dejarnos un like. Si no están de acuerdo con lo que hemos comentado, no pasa nada, los invitamos a Corel a que se vengan a tomar una cerveza entre amigos. Y sin más, bueno, nos vamos yendo, no sin antes decirles y recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Los invitamos a Discord, que pasen, intercambien ideas con nosotros, donde siempre todos los comentarios serán bienvenidos. Y bueno, citizens, nos vamos. No sin antes desearles una gran vida a todos, intenten disfrutarla en familia. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!